50 cosas que hay que saber sobre política. Por Ben Dupré. Página 163 a 166 de 241. Capítulo 35. Pobreza. La pobreza existe porque los recursos vitales, las cosas que hacen que la vida merezca la pena o, a veces, que sencillamente la posibilitan, no están distribuidos equitativamente. El que tales recursos puedan o deban ser repartidos con equidad, o con menos desigualdades, es una preocupación básica de la justicia social. Por tanto, en la medida en que la política es el oficio de crear un orden social justo, la pobreza es, y siempre ha sido, una cuestión central en su teoría y su práctica. Se suele considerar la pobreza como la situación en la que las personas no pueden satisfacer sus necesidades básicas ni, por tanto, vivir normalmente en la sociedad. Pero, ¿qué se considera necesidad básica y qué es vivir normalmente? En muchos países en desarrollo, una proporción significativa de la población vive en o cerca de, los límites de la subsistencia. Apenas tienen la comida suficiente para sobrevivir, y la provisión de vivienda, medicina y educación es insuficiente o inexistente. Por otra parte, en el mundo desarrollado, muy pocos carecen de lo básico para mantenerse con vida, pero siempre hay quienes no alcanzan un estándar de vida socialmente aceptable y caen por debajo de una imaginaria línea de pobreza. Definida según diferentes y discutidos criterios, la línea de pobreza indica vagamente que un hogar carece de los recursos suficientes, por lo general medidos en términos de ingresos, para participar en las actividades sociales y de ocio que suelen disfrutar otros hogares de su comunidad. Cronología. 1944. Fundación de Fondo Monetario Internacional, FMI y del Banco Mundial. 1965. El presidente Lyndon B. Johnson, declara la guerra a la pobreza. Pobreza absoluta y relativa. La pobreza, por tanto, puede significar cosas muy distintas en contextos distintos. En países industrializados y económicamente desarrollados, la pobreza suele definirse en términos relativos, la gente es considerada pobre no porque carezca de lo necesario para conservar la vida y la salud, sino porque no alcanza un estándar mínimo establecido con relación al bienestar de otros miembros de su comunidad. En los países en desarrollo, por su parte, la pobreza suele medirse en términos absolutos, como una situación en la que la gente carece de los recursos necesarios para la subsistencia. En principio, la pobreza absoluta podría ser eliminada si se diera acceso a los pobres a los suficientes recursos, pero la pobreza relativa va a persistir mientras la distribución de recursos siga siendo desigual. La pobreza, por tanto, es una preocupación básica en la política tanto global como interior. El punto crucial de la pobreza en el mundo desarrollado es que es evitable. La riqueza total generada por una economía industrializada es tal que, si se repartiera con igualdad entre todos los miembros de la sociedad, nadie sería pobre ni en términos absolutos ni relativos. El hecho de que, en estas circunstancias, la pobreza no esté erradicada es en sí una decisión política. Dado que ninguna ideología política considera que la pobreza sea algo bueno de por sí, porque se tolera su persistencia y cómo se justifica su existencia. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio En la cumbre del milenio de las Naciones Unidas del año 2000, los líderes del mundo firmaron la Declaración del Milenio, cuyo objetivo era liberar a todos los hombres, mujeres y niños de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema. El proyecto se desarrolló en los siguientes ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, ninguno de los cuales va camino, todavía hoy, de cumplir su plazo final de 2015. 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 2. Conseguir la educación primaria universal. 3. Promover la igualdad de género y la autonomía de las mujeres. 4. Reducir la tasa de mortalidad infantil. 5. Mejorar la salud materna. 6. Combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 7. Proteger la estabilidad medioambiental. 8. Desarrollar una colaboración global para el desarrollo. Cronología. 2000. La Declaración del Milenio se compromete a erradicar la pobreza extrema en 2015. 2005. La Cumbre Mundial aborda los avances realizados hacia los objetivos de desarrollo del milenio. Enfoques liberal y socialista. Desde una perspectiva socialista, no se tolera la pobreza y no puede justificarse. El hecho de que ninguna sociedad del mundo real esté, ni haya estado, libre de pobreza es una responsabilidad que el socialismo intenta cambiar, aunque imperfectamente realizado, hasta ahora ha fracasado. Según el análisis socialista, derivado de Marx, la pobreza es un rasgo estructural del capitalismo, una consecuencia natural de su funcionamiento. El imperativo capitalista de maximizar el beneficio acarrea la explotación de la mano de obra mediante salarios bajos, largas jornadas laborales y mínimas provisiones del estado del bienestar. La tarea del socialismo es, por tanto, remediar las desigualdades del capitalismo y, siguiendo la máxima de Marx de a cada uno según sus necesidades, repartir los recursos de modo que se cree en las condiciones de igualdad social y económica que erradiquen la pobreza. La opinión clásica liberal también considera la pobreza una situación estructural, pero poco más comparte con el análisis socialista. Su supuesto principal es que la distribución de recursos dentro del estado la realizan con más eficacia las fuerzas del mercado. En un mercado libre, los individuos compiten entre sí en busca de su propio interés, generando por tanto unos resultados económicos mejores que cualquier alternativa, pero no iguales para todos. La pauta consiguiente de riqueza es un reflejo del talento y la habilidad de los individuos, la riqueza proporciona la motivación para buscar el éxito, mientras que el miedo a la pobreza forma parte de un sistema de incentivos que impulsa la iniciativa y el esfuerzo individual. Según este análisis, las medidas socialistas habituales para reducir la pobreza, como un sistema impositivo redistributivo y amplios programas de bienestar social, son contraproducentes porque interfieren con el funcionamiento apropiado de los mecanismos de mercado y así comprometen la prosperidad general. Estándares dobles, motivos diversos. Es posible que la ayuda internacional sea más abundante hoy en día que en cualquier otro momento del pasado, pero lo cierto es que sigue siendo lamentablemente insuficiente. Con pocas excepciones, los países desarrollados han sido incapaces sistemáticamente de acercarse a los objetivos de ayuda exterior planteados por las Naciones Unidas. Peor aún, muchas iniciativas de ayuda extranjera son contempladas con suspicacia. A menudo con toda la razón, por críticos tanto en los países donantes como en los receptores. Organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, FMI, han sido acusados con frecuencia de parcialidad ideológica, pretendiendo propagar el evangelio del capitalismo. Condicionan la ayuda a reformas centradas en el mercado, privatizaciones, eliminación de barreras al comercio, y en ese proceso cargan a los países receptores con niveles de deuda que, en última instancia, exacerban la pobreza. A pocos países donantes se les considera desinteresados. De las antiguas potencias coloniales como Gran Bretaña y Francia se sospecha que utilizan la ayuda como un medio de perpetuar su influencia, mientras que otros parecen menos preocupados por mitigar la pobreza que por servir a intereses empresariales y estimular sus propias exportaciones. El más conflictivo de todos, el mayor donante, Estados Unidos, es acusado a menudo por sus críticos de actuar por su propio interés, apoyando regímenes indeseables pero políticamente útiles, protegiendo sus intereses energéticos y comerciales, concediendo ayuda a aquellos dispuestos a aceptar bases militares. En este remolino de acusaciones y desconfianza, buena parte del gran trabajo realizado por los organismos de ayuda internacionales corre el peligro de hundirse en la ciénaga del cinismo. La pobreza es una anomalía para los ricos, es muy difícil comprender por qué la gente que quiere cenar no hace sonar la campanilla. Walter Bajeot, 1858. La brecha entre ricos y pobres. El abismo que separa a países ricos y pobres en el mundo hoy en día es una afrenta continua a la dignidad humana. Se calcula que más del 80% de la población del mundo vive con menos de 10 dólares al día, el 40% más pobre recibe aproximadamente el 5% de los ingresos globales, mientras que el 20% más rico obtiene el 75%. De los aproximadamente 2.000 millones de niños que viven en el mundo en desarrollo, una quinta parte no tiene acceso a servicios de salud. Cada año mueren más de 10 millones de niños de menos de 5 años a causa de la malnutrición o de enfermedades evitables. Esta situación, con una inmensa riqueza a un lado y una abyecta pobreza al otro, es a la vez moralmente aborrecible y políticamente desestabilizadora. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, los países industrializados han donado ayuda exterior a una escala sin precedentes, y ha habido éxitos esporádicos al promover el desarrollo económico y fomentar la estabilidad política. Se han llevado a cabo iniciativas humanitarias importantes como respuesta a desastres tanto naturales como causados por el hombre, entre ellos hambrunas, genocidios y guerras. Los programas de inmunización y los proyectos de infraestructuras, que dan acceso a agua limpia y a instalaciones sanitarias, han aumentado la esperanza de vida y han reducido la mortalidad infantil en algunas regiones. Pero en su mayor parte, la brecha entre ricos y pobres, tanto en el interior de cada país como entre ellos, se está agrandando. La voluntad política en el mundo industrializado es demasiado débil y dispersa para solucionar los problemas subyacentes con la urgencia de vida. Sin embargo, el mundo en desarrollo no esperará, las profundas injusticias en el interior del orden global acabarán causando fracturas mayores. La idea en síntesis, un mundo dividido. Página 166 de 241. La idea en síntesis, un mundo dividido.